Gracias por continuar con nosotros y para aprovechar el tiempo como les dije en la parte anterior del programa el doctor Juan Manuel Rafali es nuestro invitado en esta parte del espacio gracias al doctor Rafali por atender nuestro llamado ahí lo tenemos en pantalla de EBTV encantado de saludarle doctor, gracias por atendernos hola buenos días, gracias a ustedes por la llamada bien vamos a comenzar doctor, acudimos a usted porque vamos a hablar de negociación y para negociar, bueno que la palabra está muy satanizada para entendernos en una mesa yo tengo que llevar o tener cosas que a ti te interesen y tú tienes que tener cosas que a mí me interesen lo primero que quisiera preguntarle desde su visión tenemos en el régimen venezolano una disposición a otorgar las cosas que a mí me interesan para poder ir a un proceso electoral, para poder relajar tensiones y buscar una salida a la crisis que vive el país sí, bueno yo creo que hay que empezar por aclarar algo cuando nosotros hablamos del régimen venezolano uno cree que es un salón en Miraflores o en otro sitio donde está Maduro mandando con 4 o 5 militares al lado y algunos ministros que lo siguen casi que a vez juntas resulta que la historia no es así o sea la vida ha cambiado y es distinta y resulta que en esa confabulación de factores entre comillas revolucionarios hay distintas visiones y distintos intereses sobre este tema eso es lo que explica un comportamiento tan contradictorio como haber abierto el registro electoral por ejemplo y hablar con los noruegos y de repente pues que venga alguien con un destemplado y va a ser preso a Freddy de Várez y entonces va a ser preso a Guaidó entonces ellos se mineralizan cuando se ven en peligro real todos pero en una situación políticamente normal o hipotéticamente normal las visiones son distintas por eso cuando estábamos en Dominicana tú veías que de repente nos íbamos acercando y después llegaba un elefante en una vidriera que siempre es el mismo por cierto y bueno y saboteaba aquello hasta con un simple tuit entonces aquello prendía la gente agarraba eso como una posición monolítica de la revolución entre comillas y decía bueno aquí no hay nada que hacer estos están perdiendo el tiempo y todo lo demás que es lo que el gestor o el promotor de esa política de saboteo está buscando ahora pasa lo mismo yo no tengo ninguna duda que esto fue una especie de provocación para que la gente se desestimule respecto de una negociación electoral y del voto en general fíjate que eso ha hecho que nadie habla de lo realmente importante y es que se inscribieron más de 500.000 personas en el registro electoral nuevos votantes que más de 800.000 personas se reasignaron a sus puestos de votación normal a sus centros habituales de votación que se ha auditado el software que se han auditado las máquinas o sea se ha auditado incluso con presencia de profesionales destacados en el área de ingeniería y de sistemas se han devuelto tarjetas pero eso pasa por debajo de la mesa porque lo que importa es que bueno entonces se llevaron a Freddy lo cual por cierto lamento muchísimo me parece una gran injusticia o bueno hicieron lo que hicieron pues con Guaidó indirectamente también con su familia pues una presión hacia toda la familia sin ninguna consideración de que su esposo estuviera embarazada y trataron como si fuera bueno perdónenme la expresión un perro a ese muchacho que es un chofer que estaba trabajando entonces claro pero es que esa es la disonancia que tú buscas eso es lo que tú quieres poner en la mesa o mejor dicho en la opinión pública porque no quieres que bueno que se vean avances en el área electoral y si la oposición como creo que debería ocurrir en poco tiempo termina unificada llamando a votar y generando acuerdos en la inmensa mayoría de las gobernaciones y alcaldías para ir con candidatos unitarios bueno pues con más razón entonces yo creo que esto digamos es parte de una digamos de una estrategia de el ala que no quiere nada con un proceso electoral que quiere mantenerse ahí son creo que los que más tendrían que perder a la hora de salir del poder pero resulta que hay otros que no están en la misma oposición y que piensan bueno mira yo aquí salga sapo o rana aquí hay una escalera electoral hay unas elecciones regionales después está la posibilidad de activar el referéndum revocatorio que seguro eso se va a poner en la agenda a finales de este año y a principios del año que viene y después en el peor de los casos como escenario más remoto hay una elección presidencial que a lo que está es a 30 meses ahora bien doctor entendiendo lo que usted dice se me ocurre preguntar ¿qué busca Maduro? porque Maduro dice en una cadena en una transmisión en Venezuela nosotros vamos para México pero nosotros vamos para México y me tienen que reconocer mi asamblea nacional me tienen que reconocer a mí como presidente y empieza a pedir todo lo que él quiere antes de sentarse pero entonces dice eso y como bien apunta usted van y se llevan preso a Freddy van y le dan tres tiros al estacionamiento donde vive Guaidó y se llevan a su conductor y entonces uno dice pero espérate un momentico no entendemos que Maduro está interesado además de que esta mesa que se va a producir en México por lo menos le levante alguna de las sanciones que hay en su contra si absolutamente cuando la gente muchas veces relata lo que estás haciendo tú de que ah pero bueno hoy no va a negociación porque Maduro está pidiendo que lo reconozcan que le reconozcan las asambleas que levanten las sanciones que le den un chocolate caliente y churro ah bueno y cómo va a arrancar la negociación tiene que arrancarla así yo haría lo mismo eso es como cuando alguien va a comprar un inmueble y ahí hay un asking price del comprador o sea un precio de arranque y después empezar a negociar ahora yo sí creo que como te digo lo que llama el profesor Uri el BATNA la mejor alternativa a un acuerdo negociado no es el mismo para todos los factores de la revolución y eso es a lo que me refería hay quienes estarán pensando bueno esta es una gran oportunidad para salir como demócratas entre comillas de esto para quitarnos sanciones para que el partido de la revolución quede en pie y tener gobernadores y alcaldes en una cantidad suficiente que nos blinden ante una tropelía en caso de nosotros perder el poder bueno podemos buscar salvoconductos para llegar a países en donde nosotros podamos vivir cómodamente hay innumerables factores que por cierto se han conversado en algún momento y que constituyen eso que se llama el costo de salida entonces bueno la mejor manera de obtener algo a cambio es en una negociación y más cuando yo debo insistir o sea aquí lo que está en la Corte Penal Internacional no son conchas de ajo gracias a Dios la fiscal anterior se fue porque de sus propios tweets o declaraciones se revelaba pues un deseo digamos subverticio ahí oculto de bueno de no haberle dado celeridad a una denuncia que cuenta con muchísimos elementos probatorios ahora pareciera que la película es otra y todas esas cosas terminan por por gravitar sobre los hombros de quienes están allí de esas togas de esas bayonetas y de esos pocos civiles que son los que realmente además tienen intereses económicos y que bueno pueden tener visiones distintas sobre una negociación y así como levanta la parada Maduro diciendo lo que dijo pudiera levantar la parada por ejemplo Juan Guaidó diciendo bueno mira yo también me siento me tienes que reconocer a mí como presidente de la Asamblea Nacional me sueltas a los presos políticos y llévate preparado un cronograma electoral para que lo lo conciertes conmigo que te lleve un cronograma que incluye elecciones presidenciales y no lo ha hecho se ha cansado de hacerlo se ha cansado de hacerlo se lo ha dicho todos los días no no yo no digo que no lo haya hecho lo que estoy diciendo con esto mi querido doctor es que ya que Maduro levantó la parada y Guaidó levantó la parada esos son los elementos con los que nos vamos a sentar en la mesa aquí están pero si exactamente ese es el núcleo duro de la negociación es más el núcleo duro de la negociación es condiciones electorales versus sanción esa es la médula de todo claro evidentemente ese es eso es como te digo esa esa lo esencial y después vienen factores o elementos importantes que están circundando esto como te digo costos de salida qué tipo de elección y cuándo pero el universo temporal se cierra porque cómo te sientas tú en una mesa de negociación y dices no aquí no va a haber revocatorio si alguien pide que se active como de hecho se ha hecho y es más entiendo que hoy están pidiendo respuesta Nímer Evans y Pérez Vivas y los que están en el grupo de promotor del revocatorio entonces cómo tú niegas esa posibilidad o sea que no te están diciendo nada distinto a lo que está en la constitución y la constitución contempla elecciones regionales revocatorio y presidencial en 30 meses tiene que pasar todo eso y cómo queda ese sector de la oposición una vez que se produzca vamos a hacer el ejercicio imaginario tal fecha en México se sientan delegados del gobierno interino delegados del régimen de Nicodás Maduro abre los micrófonos Antonio Ledesma abre los micrófonos María Colina Machado abre los micrófonos Diego Arria y dice ahí está otra vez la misma oposición que nos ofreció cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres dándole tiempo y oxígeno al gobierno de Maduro sentándose y comienza nuevamente a partirse el electorado mira cuando esa tendencia muestre algo concreto como resultado positivo entonces tendrán legitimación para que uno les pare pelota como decimos en criollo mientras que ellos sigan vendiendo aire mientras sigan vendiendo una salida imposible hasta ahora y que cada día luce más difícil y más con los nuevos tiempos que hay desde el punto de vista de la administración del gobierno americano bueno yo simple y llanamente creo que eso es ser manager de tribuna o sea bueno está bien muy bien pero fueron momentos y ya se pasó por ahí y el resultado no se dio ni el topocho ni el puente ni el concierto ni nada de esa vaina Carlos tenemos que rescatar el voto vale hasta cuándo vamos a seguir en esto además qué crees tú qué piensas en las bases de los partidos pero cuando tú eres un líder político estás aquí y tienes que verle la cara a tus líderes comunitarios los pocos que quedan que se han jugado el pellejo a los líderes regionales y le vas a decir contra la natura otra vez no no vamos a elecciones aquí se revisó el registro electoral se inscribieron 50 mil personas se movilizaron 800 mil a sus nuevos centros electorales se auditaron software viene la comunidad internacional pero tú no vas a ser candidato a nada no vamos bueno hay una rebelión interna dentro de los partidos si pasa eso naturalmente entonces ya o sea ya yo creo que que lo que hay es que sin tener que digamos reconocer la legitimidad de título o origen de Nicolás Maduro hay que admitir que de facto está en el poder y cuál es el arma que tiene el hombre libre para lograr un cambio político disculpe doctor porque estamos ya en los últimos minutos del programa eso sería el único vamos a llamarlo cause para regresar a la constitucionalidad porque vamos a estar claro nada de lo que está pasando en el país está contemplado en la constitución ni un gobierno interino con un gobierno por acá ni dos asambleas nacionales ni que 50 países reconozcan a uno pero hay otros 4 países que dicen nada de eso está en la constitución el proceso electoral nos llevaría nuevamente al cause constitucional claro es el inicio porque es la expresión de la soberanía y de la soberanía de la sociedad deviene la constitucionalidad la fuerza y la legitimidad de las instituciones ahora si tú sigues con esto de dar palos al aire y tratar de boxear con Mike Tyson para que te arranque la oreja en vez de jugar bueno pues vamos a seguir con los mismos resultados entonces hay que empezar a darle vigor a las instituciones y lo que tenemos más a mano en este momento y hay algunos resultados bueno es el árbitro electoral es el sufragio es el presionar para ir a votar y si nos hacen trampa agarrar eso como bandera de lucha repetir el fenómeno repetir el fenómeno 2015 es decir con votos me adueño de las gobernaciones absolutamente absolutamente y quitarse de la cabeza la película de 2015 y de 2019 de César o Insurbación te vas ya caída y mesa limpia no no esto va a ir camino a una negociación donde bueno quienes obtengan del lado del gobierno votos suficientes para ser líderes en sus regiones estarán ahí yo creo que van a ser poco porque la gente no quiere nada con Maduro y su grupo pero bueno eso es la democracia entonces si el señor le acaba que no me gusta ni un poquito ni un poquito lo digo con toda honestidad su estilo es cautivador y todo lo demás y te repito yo he hablado con él varias veces y me parece un tipo que es carismático pero bueno pero si el señor saca los votos entonces él no puede porque hay que sacarlo de ahí César o Insurbación y te vas entonces de nuevo hay que vigorizar la institucionalidad a través del sufragio y hay que participar masivamente para subir los costos del ejercicio del poder porque en este momento mientras seguimos esperando invasiones intervenciones de otros países que tienen su propio problema y que no van a ocurrir a mí me dijo un constitucionalista a mí me dijo un constitucionalista colombiano una vez algo que nunca se me olvida me dijo bueno y por qué tú crees nosotros vamos a mandar a nuestros muchachos allá a caerse a ti en lugar de ustedes ¿por qué? así de sencillo ¿a cuenta de qué? así de sencillo ¿a cuenta de qué? a cuenta de qué esa guerra no es mía entonces nosotros los apoyamos los acompañamos presionamos hay sanciones le completo le completo la frase ya para terminar le completo la frase ya para terminar es que acaso cuando la garrilla me estaba acogotando tú me mandaste a los tuyos para que se mataran aquí exactamente por ejemplo ¿verdad? doctor muchísimas gracias lamentablemente se nos terminó el tiempo recibo un abrazo y gracias por estar con nosotros en el programa gracias Carlos a tu orden un gran abrazo amigos ya reclamaremos eso pero por ahora demostramos somos mayoría bien mis queridos amigos ha llegado el final del programa tengo que decirles que ya están listas están ahí esas empanaditas están saltando listas ya para que usted se las coma donde en los roques gourmet ¿qué es los roques gourmet? el peñero ¿qué peñero? díselo al mandito ¿cuál es el peñero? el peñero que está anclado entre la 107 y la 58 los roques gourmet donde la comida también es tradición buen viaje mijo ya lo sabe los espera allí en la 107 con la 58 los roques gourmet donde la comida también es tradición lo mejor de la gastronomía oriental venezolana encarámese usted también en el peñero y diga a todo gañote a todo gañote eso sí es verdad que a todo gañote amigos hemos llegado al final del espacio ya está lista Norquís Batista y todo el equipo de chica al día para la mañana más variada y entretenida de la televisión entre tanto como siempre les digo no a la xenofobia y que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos donde quiera que se encuentre patria y vida este programa fue presentado por arte patio los roques donde la comida también es tradición ex office soluciones ejecutivas inteligentes gran pollo gran pollo te espera con sabor a Venezuela aguacate express envíe más y pague menos barbecue 58 our grill our rule pure sprayer alta tecnología al servicio de la protección de su salud tanto vital tan vital como necesario EVTV store tu tienda online de EVTV para ti que se encuentre